El mío tiene enalgo, pendiente a los dos. Muy buenos días, familia. Ya estamos precisamente en las condiciones climatológicas. ¿Quieres saber cómo va a estar este miércoles en mitad de semana? Y jueves, que ya es viernes chiquito, pues bueno, le vamos a estar mencionando cómo vamos a estar para que usted vaya planeando las actividades con la familia, con los amigos. También ya vaya planeando este fin de semana para ver si va a llover, si se va a tener que quedar en casa, si va a tener que salir al exterior sin ningún problema con este calorcito que tenemos aquí en nuestra frontera o también en Chihuahua. Exactamente, en nuestra frontera y en Ciudad Chihuahua para toda la gente que nos ve de lugares diferentes de aquí de Ciudad Juárez que están en el estado más grande de México, el estado de Chihuahua, o circunvicinos a la ciudad de Chihuahua, Ciudad Juárez, como lo es Janos, Villa Ahumada, Delicias, Casas Grandes, etcétera, pues muchas gracias por estar acompañándonos, de verdad que para nosotros es el placer que usted esté aquí con uno, pues viendo el programa, hombre, ahora sí que como lo diríamos coloquialmente, muy norteño yo, pero bueno, mire, vamos a ver las temperaturas, el reporte completo. Recuerden que los sistemas meteorológicos se los pueden afeitar. ¿Pero por qué las risas? ¿Qué hora? Es que ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Creo, creo que Chihu está malo. No, no, o sea, sí, sí está. O sea, sí, sí, ya sabemos, pero no entendemos las risas. No sé, la verdad, sí, a lo mejor se refieren porque falta el chiste, pero si es por eso, hoy los voy a dejar descansar, hoy los voy a dejar descansar, hoy no hay chiste nada más porque quiero que usted descansen. Así que vamos con las condiciones climatológicas y ¿qué le parece si mañana, mañana sí hay chiste? Mañana sí hay chiste, muy bien. ¿Sí? ¿Qué te parece? Sí, queremos. Mira, pero ahí van, ahí van. Así me gustaría que pusieras otras cosas, Chihu. No, fíjate que ese lo pone Sandrita. Ah, Sandrita eres tú. Vas a ver, Sandrita, ¿eh? Vas a ver, mira y me lo pone otra vez. Sandrita. Sí, queremos chiste. No, pues no tenemos chiste hoy, pero... Hoy no hay chiste, hoy descansamos, familia. Chiste, chiste. ¡No hay! ¡Oh, qué la! Mira. ¡Oh, qué la! La pura cara, hombre. No, pues no. Adivinanza. ¿Qué dicen eso? La lengua. No, no, se me ocurren muchas cosas, pero no se pueden decir porque después me regañan. ¡Bú! Siempre me regañan, siempre me regañan porque ando diciendo cosas, ya no, ya prefiero, miren. Bien, boca cerrada no entran moscas. Exactamente, pero lo que sí va a entrar es el clima, amiga. Así es, vamos a presentarle el clima, señor, señora, ahorita ya nos van a poner las grafiquitas, mire, para la ciudad de Chihuahua. Los porcentajes de lluvia ahora sí se desaparecen por completo, 0% en las posibilidades, tanto para hoy como para mañana, en cuanto a lluvia se refiere. Pero para las temperaturas, vemos temperaturas cálidas, alcanzando el termómetro a los 33 grados centígrados, descendiendo hasta los 21 grados, esto para la noche, primeras horas de mañana jueves. Y pues, bueno, viendo un cielo completamente despejado, sin nubosidad, el viento oscilará a los 3 kilómetros por hora, bastante, bastante tranquilo. Y pues yo sí le recomendaría que para hoy, al menos en la ciudad de Chihuahua, utilice muchísimo bloqueador solar, más si se va a exponer entre las 2 y las 5 de la tarde, que es el horario en el que más afecciones tenemos en cuanto al calor y el sol. Entonces, pues tenga sus precauciones. Y para mañana jueves, 11 de julio, pues bueno, los vientos aumentan hasta los 18 kilómetros por hora. Vemos ahora sí un poquito de nubosidad, aunque mayormente soleado, las nubesitas bastante dispersas por la ciudad. La máxima seguirán los 33 y la mínima en 21 grados centígrados, continuando sin posibilidades. Oye, pues ahí están las condiciones, ya se fueron ahora sí las lluvias. ¿Ya? Se fueron las lluvias. Se fueron. Ahora sí para lavar el carro, que tanto les digo. Ahora sí ya lo creo yo. Bueno, no sé, vamos a ver cómo van a estar las condiciones climatológicas aquí para Ciudad Juárez, para ver si voy a lavar ahora sí mi carro después de un mes, que ya está todo sucio. Veamos, para hoy miércoles tenemos 20% de probabilidad de lluvias. Entonces, a lo mejor sí pequeños chubascos en algunas zonas. Máxima 37, mínima 24, mayormente soleado el viento. Sube de 23 hasta los 25 kilómetros por hora. Para hoy miércoles, mitad de semana, ya para mañana jueves, baja totalmente la posibilidad de lluvias al 0% y las condiciones climatológicas se mantienen de igual manera, 37, 24, la mínima, mayormente soleado. Y solamente lo que sí cambia es el viento, que baja un poquito a 18 kilómetros por hora. Así que, pues bueno, a lo mejor no es... No todavía no lo podemos lavar, señora, porque a lo mejor hoy sí llueve poquito, poquito ligero, nada más como para refrescar, pero lamentablemente una vez que llueve siempre se vuelve como muy sofocado, ¿no? Exacto. De hecho, fíjate que a lo mejor y hoy habría rafaguitas de viento de 35 kilómetros por hora, un poquito más fuerte de lo que sería el viento en su velocidad constante. Por ejemplo, ayer por la tarde, como eso de que fue las 6, 7... Como las 7. Las 7, ¿verdad? Las 7 de la tarde hubo rafaguitas de viento fuerte, es que no se esperaban, porque la verdad es que el viento estaba demasiado moderado en la tarde. Sí, súper agusto. Y para la tarde noche. Y de repente se empezó el viento a todo lo que da, que yo dije, se va a caer todo. Se va a caer todo. Pero fueron ráfagas y luego ya después, otra vez... Se calmó. Se calmó todo. Sí, el cielo estaba muy raro. ¿Se lo viste también? Sí, yo hasta de hecho dije, a lo mejor va a llover. Ajá, yo también dije, va a llover, por eso se vino como que el viento o algo, porque está como que dirían por ahí el cielo lagañoso. El cielo lagañoso. Y ¿sabes qué? A lo mejor sí podría haber caído lluviecita, pero el mismo viento pues arrastra las nubecitas y pues... Ahora sí que lo que el viento se llevó. Se llevó, exactamente. Y lo que el viento se va a llevar también es este segmento del clima, porque ya nos despedimos familia y está bien informado con las condiciones climatológicas para que usted plane hoy y mañana jueves, que es viernes chiquito. Nos vamos para continuar con más información y más diversión aquí en Cadía, pero por lo pronto no nos podemos ir sin el recortazo de Vane, que viene guapísima este miércoles.